Listo los cementerios municipales en Tampico para la llegada de miles de personas durante la fecha del 10 de mayo, día considerado de mayor afluencia en los camposantos a visitar a sus seres queridos, por lo que previo a ello se implementó intensa jornada de trabajo para estar en buenas condiciones. Lisbeth García Aldape, regidora porteña quien preside la Comisión de Panteones, comentó que ya se encuentra con una logística en el que participarán personal de protección civil, bomberos, tránsito, personales, servicios públicos, entre otro. Festejo del Día de la Madre, muchos ciudadanos acuden a visitar a sus seres queridos. Sí, claro que sí, vamos a ayudar con todo eso, tránsito nos ayuda para mantener el orden y la vialidad, protección civil de igual manera, bomberos también para mantener las piletas llenas de agua y que sean suficientes para abastecer, para el cuidado de las tumbas, para la limpieza de ellas. La EDIL dejó en claro, se evitará la venta de gastronomía dentro del cementerio, asimismo se exhortará a los visitantes en evitar depositar agua en los floreros, además de tirar desechos entre las tumbas y pasillos del panteón, todo ello con el propósito de mantenerlos en buen estado y evitar problemas de salud. Me gustaría recordarles a la ciudadanía y hacerles hincapié en que los mantengamos limpios, ya sabemos que no se puede comer dentro de estos por higiene, no se vende comida en absoluto. Me gustaría también hacer hincapié y que se sigan, es que cuando lleven flores a sus difuntos, pues ahora sí que tratemos de no colocar agua en los floreros, porque luego así dura mucho tiempo y luego es factor para criadero de mosquitos y pues es lo que menos queremos ahí. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.